¿Qué son los certificados profesionales? Los certificados profesionales, también conocidos como certificados de profesionalidad, son títulos oficiales que permiten acreditar cualificaciones o competencias profesionales. Forman parte del sistema de formación profesional y se pueden obtener a través de formaciones que suelen durar entre 3 y 9 meses. Tienes la opción de realizar cursos privados para obtener un certificado profesional y también existe oferta gratuita de estas formaciones, especialmente dirigida a personas en paro. Los requisitos de acceso a estos cursos varían en función del nivel del certificado que quieras obtener. Existen tres niveles. Para los cursos de nivel 1 no se exigen requisitos académicos. Para acceder a los cursos correspondientes a los certificados de nivel 2 te pedirán alguno de los siguientes títulos. Y para los certificados de nivel 3 se requiere uno de los siguientes títulos. Si no cuentas con ninguno de los requisitos citados o titulación equivalente, igualmente podrás inscribirte al curso que te interese superando previamente una prueba de acceso. En esta prueba deberás demostrar que cuentas con las competencias clave necesarias para seguir la formación, como por ejemplo comunicación en lengua castellana o competencia matemática. Actualmente existen más de 500 certificados profesionales distintos. ¿Cuál responderá mejor a tus intereses? Te recomendamos que te informes también sobre cómo conseguir el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de tu experiencia laboral, mediante el procedimiento de acreditación de competencias profesionales.